No hay que temer a Dios. Está en todas partes. ¿Entonces también está en el infierno? Se trata del desarrollo de mi mente y mi carácter. Cuando tengas hijos, tendrás una vida suficientemente plena. ¿No puedo tomar mis propias decisiones? ¿De qué estrellas hemos caído para encontrarnos aquí? Por lo que a mí respecta, vengo de Zurich. He tenido un sueño. Vivíamos juntos. Camaradas en busca de la perfección intelectual. ¡Así lo había imaginado! Eso vulneraría todas las convenciones. Es la mujer con la que siempre he soñado. Me llamo René María Rilke. No puedo vivir sin ti. El destino ha cruzado nuestros caminos. Si no se casa conmigo, no quiero seguir viviendo. Sabía que era una mujerzuela. Nunca me casaré. Quiero ser libre. ¿De verdad renunciarás a lo más hermoso de la vida? ¿De verdad? La señorita Von Salomé ha superado nuestras expectativas. Gracias. ¿Tiene en mente elaborar nuevos proyectos? Disculpe, profesor Freud. Celebro que le resulte interesante este tema. Me gustaría estudiar con usted. Tú siempre lo quieres todo. ¿Por qué no? Puede omitir eso. No creo que le interese a nadie.